En la que le escribió, lo siento, no me importa para mí personalmente, escribió, antes de agregar por separado, ella no es real, el doctor jodió su cadera derecha. Poco después, una cuenta de Instagram, llamada The Sader Room, compartió la imagen de junto con los comentarios de Beckford con sus 13 millones de seguidores, y Kardashian aprovechó la oportunidad para devolver el golpe. Hermana, todos sabemos por qué no te importa, escribió debajo de la imagen, antes de agregar una taza de emoji de té, la reacción de Kardashian fue ampliamente interpretada por los usuarios como un comentario sobre la sexualidad de Beckford, y muchos no estaban contentos con el tono de la observación.